¿Cómo eliminar una tarjeta de crédito o débito de la aplicación de Uber? Entramos a la aplicación y en el menú de abajo tocamos en cuenta, pago, bajamos la pantalla hasta encontrar métodos de pago, tocamos la tarjeta que deseamos eliminar y tocamos en eliminar, método de pago, eliminar. Listo, nos indica que se eliminó esa tarjeta de manera correcta de la aplicación Uber. Déjame un comentario si te funcionó el video o tienes dudas. Te invito a que veas otro de mis videos o bien te suscribas para encontrar más contenido.